En este vídeo les voy a enseñar a cómo solucionar el tapado de la boquilla porque resulta que ésta debería dar pero no está tirando Para eso hacemos lo siguiente, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar esto Sacamos, ven, y es acá, lo voy a limpiar un poco Bueno y normalmente es ahí donde se tapa entonces nosotros tenemos que ir sacando todas las muebles Ven, eso, hay que ir sacando ahí y acá Y aquí esto lo vamos empujando para que efectivamente corre el agua Y una vez que ésta está listo nosotros colocamos esto hacia acá Para que quede ahí y posteriormente tomamos nuestro extremo Y vamos cerrando Y hacemos la prueba, la podemos hacer aquí mismo Ven, ahí sale de los dos lados